Hola, bienvenidos a todos y todas a este curso de Género, Diversidad y Ciudadanía, ya en su semana cuatro, en donde nos abocaremos a tratar el tema de violencia de género y derechos humanos de las mujeres. Este curso que está impartiendo la Universidad Abierta lo imparte en conjunto con la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad de Santiago de Chile y contamos con la presencia de una académica de dicha dirección, María José Guerrero, ella es socióloga de la Universidad de Blayancha y magíster en Estudios de Género y Cultura por la Universidad de Chile, es investigadora en temáticas de violencia de género, feminismo, ciudad y urbanismo y realiza docencia en instituciones de educación superior. Actualmente cursa estudios de doctorado en la Universidad de Essex. Bienvenida María José. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ya para entrar al tema en cuestión, María José, me gustaría ver desde tu óptica cuál ha sido el rol de las instituciones en la violencia de género en el país. Las instituciones están dando cuenta de la realidad del país, están al debe, te parece, en los mecanismos de protección, existen, son visibles, están bien sociabilizados en la población, o sea, la población tiene conciencia de que existen mecanismos de defensa y protección de la mujer, ¿cómo lo ves? Bueno, la verdad es que si estamos hablando que por instituciones, al Ministerio de la Mujer y Guía de Género y al ex, ¿no es cierto?, Cernam, hoy día Cernamé, la verdad es que es bastante pobre lo que hay a nivel nacional, de hecho estamos fuera como Estado de Chile de todos los márgenes que debiésemos tener para tener una política prudente respecto a la prevención, ¿no es cierto?, y sanción y posterior erradicación de la violencia de género. ¿Qué es lo que ocurre? Es que tenemos un Estado muy pequeño, tenemos un Estado donde lamentablemente no toman estas violencias como una violencia importante para poder, ¿no es cierto?, trabajar en ellas y esto se evidencia, por ejemplo, en los bajos presupuestos que el Estado de Chile dispone, ¿no es cierto?, al Ministerio de la Mujer y Guía de Género, que supuestamente al convertirse en ministerio tendría una billetera un poco más grande para todos los programas, para todas las políticas públicas, pero hasta el día de hoy eso no ocurre. Chile, y lo digo, ¿no es cierto?, en toda su forma, está violando los derechos humanos de las mujeres al faltar a su deber de prevención y erradicación de las violencias de género, porque el Estado de Chile ha firmado y ratificado protocolos, distintas convenciones internacionales que lo obligan a hacer cosas y que hoy día está, no solamente al debe, sino que está dejando un completo abandono a las víctimas de violencia. Sí, tengo entendido que la ley de protección para la mujer y de violencia de género recién se salió a la luz el 2017, ¿no?, y entró en vigencia ahora hace poquito, según tengo entendido, por lo tanto, es una cuestión súper atrasada, digamos, estamos en una fase casi monolítica en comparación con el resto de Latinoamérica, ¿qué te parece? ¿Sabes que hasta el día de hoy, por ejemplo, no tenemos ni siquiera aprobado la ley integral de violencia hacia las mujeres? Entonces, ante eso, donde tenemos, por ejemplo, un gobierno que en la discusión de este proyecto de ley insiste en poner los propios rectores de la ley como se va a propender, como si no fuese la obligación, como que no está mandatando, ahí tenemos un problema, se está intentando generar una ley que es nada más con saludo a la bandera y no una ley que mandata. No puede ser que hoy día el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio, ¿no es cierto?, incluso de Hacienda en términos de recursos, el Ministerio de Economía, el Ministerio de la Mujerica y de Género, no trabajen en conjunto mandatando políticas públicas transversales, porque cuando hablamos de violencia hacia las niñas, mujeres y también la diversidad y disidencias sexuales y de género, no estamos hablando solamente del Ministerio de la Mujer, no es que estamos hablando de una política de Estado. Y hoy día ni siquiera tenemos eso que pueda regir al Ministerio de la Mujer. Lo que tenemos son algunas leyes como un poco como un salpicón de legislaciones que sancionan algunas manifestaciones de violencia, pero convengamos que son bastante restrictivas, o sea, por ejemplo, hace poco tiempo, ¿no es cierto?, recién se aprobó una modificación en el Código Penal para el tema del femicidio, de poder ampliar la figura que no solamente esté vinculada a términos como familiares, de cónyuge, sino que también, por ejemplo, a qué pasan los pololeos, pero qué pasa también, por ejemplo, cuando asesinan a las trabajadoras sexuales por su propio género o expresión de género, que es lo que ocurre en otros escenarios. Hoy día todavía no tenemos ni siquiera, por ejemplo, el ciberacoso sexual. Tampoco está sancionado en nuestra legislación. Y bajo ese punto de vista, por ejemplo, para ti, ¿cuáles serían los tipos de violencia más preponderantes que vive la mujer? Bueno, en realidad, cualquier violencia es género, porque no podemos caer solamente en un binarismo, ¿verdad?, que solamente es de hombres a la mujer, sino que hay varios tipos de identidades sexuales y la violencia de género puede estar presente en todos esos tipos, ¿verdad? ¿Cuál sería, por ejemplo, tu definición de violencia? ¿Y cuáles serían las diferentes expresiones en las cuales se da? La violencia de género es todo acto o actitud de discriminación, ya sea, ¿no es cierto?, como físico o también en... o psicológico, ¿no es cierto?, institucional, etcétera, que está regido por el género, la expresión de género o la identidad, ¿no es cierto?, u orientación de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente, por ejemplo, un hombre puede sufrir violencias, pero no es por ser hombre, pero un hombre, por ejemplo, puede sufrir violencia por ser homosexual, por ser trans, por ser bisexual. En cambio, las mujeres normalmente sufrimos violencias por ser mujeres. Se nos discrimina institucionalmente, por ejemplo, en los seguros de salud por ser mujeres. Se nos discrimina en las instituciones laborales por ser mujeres. Se nos discrimina en las universidades y se nos acosa sexualmente por ser mujeres. Ahí está la distinción. Es cuando el género, la identidad, orientación, etcétera, está operando como un acto de discriminación. Es lo mismo que en términos de, por ejemplo, racismo. Decimos que está operando racismo cuando opera, ¿no es cierto?, esa variable en particular para discriminar o violentar a una persona. Dentro de las diferentes expresiones de violencia de género, bueno, tenemos mucho, ¿no? Tenemos por un lado las expresiones como institucionales, que pueden ser, por ejemplo, la falta de autonomía, que las mujeres no pueden decidir sobre su propio cuerpo. No solamente en términos prácticos, por ejemplo, cuando lo hemos visto en la discusión del aborto, que es un gran tema y que hasta el día de hoy todavía seguimos escuchando voces donde el cuerpo de la mujer pareciera ser que no es tan importante, ¿no? Sino que también, por ejemplo, en otros elementos que en teoría legalmente tenemos ganados, como por ejemplo, el tema de las mujeres que no quieren nunca quedar embarazadas o no quieren tener más hijos y se quieren operar. Y si bien la legislación ya, comillas, nos permite, porque recordemos que anteriormente no nos permitían, nosotras, por ejemplo, operarnos para no tener más hijos o no tener ninguno, si es que no queríamos, sino que le teníamos que pedir permiso a nuestro marido o a nuestro padre. Hoy día eso, nuestra evolucionada legislación lo ha modificado. Pero hay médicos, por ejemplo, que se niegan a operar diciendo que en algún momento quizás puedes cambiar de parecer, puedes cambiar de opinión, eres muy joven. Y la pregunta es, ¿quién te dio el permiso a ti para decirme a mí si es que algún día voy a cambiar de opinión? E incluso, si es que cambio de opinión es problema mío, porque yo puedo vivir con las consecuencias de mi propia decisión. Ahí tenemos violencias, ¿no es cierto?, institucionales, pero tenemos otras manifestaciones de violencia específicas que tienen que ver, por ejemplo, con las violencias sexuales, que tienen que ver, por ejemplo, con la violencia física. Normalmente las violencias sexuales están mucho más focalizadas en niñas y mujeres. Estamos hablando de más del 80%, por ejemplo, de niños, niñas y adolescentes que han sufrido alguna violencia sexual. Más del 80% son niñas. Está concentrado en ese segmento, ¿no? Y personas adultas también siguen siendo mujeres. Y después tenemos también otras manifestaciones de violencia de género, por ejemplo, a las personas LGBTIQ+, ¿no? Lesbianas, gays, trans, queer, intersex, etcétera. Que también ahí aparejan violencias incluso físicas. No olvidemos que Chile es uno de los países en Latinoamérica que tiene la mayor cantidad en porcentaje de niños y niñas que se intentan suicidar o que se suicidan. Donde más del 70% de ellos y ellas son niños o niñas LGBTIQ+. Sin duda hay una realidad de hostigamiento hacia eso para la sociedad chilena que es más o menos bastante tradicional. Recién se están abriendo la apertura de estos temas. Pareciera ser que siempre han estado, dado la visualización que han alcanzado, pero olvidamos que en realidad estas cosas no tienen más de 10 años o incluso 5 años, ¿verdad? Y te quería preguntar respecto a la violencia que tú me estabas señalando. Hay estudios que señalan que ha aumentado la violencia en el contexto de pandemia. Ha subido alrededor de unos 3 puntos. Está llegando alrededor de un 41% de mujeres que dicen haber sufrido algún tipo de violencia. ¿A qué se puede deber esto? ¿Qué es lo que tiene la pandemia? ¿Qué hace que haya subido la violencia hacia la mujer o la violencia de género en general? Algo muy importante es que en el contexto de pandemia se les decía a las personas que estar en la casa era seguridad. Y hace ya varios años, uno mujeres dio cuenta que el hogar es el lugar más peligroso para las mujeres porque es el lugar donde se les mata. Es seguro, ok, estar en la casa, pero ¿para quiénes? Eso es importante poder aclarar. Y segundo, nunca olvidar que las violencias sexuales normalmente no ocurren afuera en un callejón, sino que ocurren en los propios senos del hogar. Y con la complicidad muchas veces de la familia, de los contextos familiares o cercanos que saben de las violencias sexuales que están ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la pandemia? Es que con un Estado ausente, que ya en no contexto de pandemia ya estaba ausente, no olvidemos también que un Estado que no solamente desde octubre, sino que desde mucho antes, viola los derechos humanos. Y desde octubre en adelante lo que vimos fue una creciente explosión de la violencia político-sexual. Ese tipo de Estado, completamente ausente, que la pandemia no solamente dejó ausente a las personas económicamente, con el derecho humano incluso de comer, de tener una vivienda digna, de acceder a la salud, sino que también dejando de lado con políticas preventivas respecto a la seguridad en las cuales se van a encontrar las personas en sus propias casas. En ese contexto, las mujeres, las niñas, niños, se vieron, y también personas de la diversidad y disidencia sexual, se vieron encerradas, ¿no es cierto?, con sus agresores, que mayoritariamente son varones. En ese contexto donde además después teníamos noticias donde una mujer que fue agredida sexualmente iba camino a denunciar y Carabineros lo que hizo fue detenerla, donde las políticas públicas supuestamente de prevención de las violencias, que en realidad son unas medidas de actuación luego que la violencia ya ocurrió o está ocurriendo, se les entrega un papelito donde en teoría se les prohíbe el acercamiento a los victimarios, en realidad eso no está funcionando porque cuando tú llamas, por ejemplo, a Carabineros porque tu agresor está fuera de tu hogar, te piden el papel para corroborarlo. Y si no lo tienes, no se lo pueden llevar detenido, según ellos. Entonces estamos ante un contexto que hizo propicia las mayores expresiones de violencia con mayor impunidad, donde además no podían salir de sus casas las víctimas para poder hacer la denuncia. ¿Qué hace el Estado? Saca una política que de política no tiene mucho, ¿no? Que es como, si usted está sufriendo violencia y no tiene cómo llamar, ya no le pudo decir ninguna vecina, amiga, lo que sea, salga de su casa, intente hacerlo sola, vaya a una farmacia, a cierta farmacia, y pide una mascarilla. Estamos hablando de ese tipo de política, no es cierto, es falto de realidad. Entonces en ese contexto se hizo propicio un mayor desarrollo impune de este tipo de violencia. Ahora, no quiere decir que producto de la pandemia ocurran más manifestaciones de violencia de dinero, sino que producto de una mala gestión, de una política ausente, de un Estado ausente, donde no protege realmente a las víctimas y donde no genera políticas, ¿no es cierto?, de una modificación de esta cultura, que por ejemplo podría pasar por replantearnos la educación no sexista, si generan mayores contextos donde esto puede desenvolverse sin mayor problema. Entonces, bueno, ante este panorama es súper adverso lo que puede hacer la mujer como para defenderse. A tu juicio, ¿cuál sería un mecanismo que podrían hacerla, que podrían adquirir las mujeres para poder abordar estos temas? Por ejemplo, se han hablado bastante de las funas, ¿verdad? Han ido adquiriendo cada vez mayor visualización, pero también han acrecentado un debate en torno a la legitimidad que tienen como herramienta de, no sé, defensa o exposición del agresor. ¿Cómo lo ves tú desde tu óptica? Sí, mira, por un lado el tema de las funas emerge como una consecuencia, y emerge como una consecuencia ante los oídos sordos del contexto. No es algo que se decía personalmente, sino que ante una falta de respuesta. Si uno se fija, la mayoría de las funas siempre comienzan con un relato de yo hablé, denuncié, pregunté, pedí y no se me dio respuesta. Por lo tanto, hago esto, ya no sé qué hacer. Ante eso tenemos que hacernos cargo de la pregunta de qué hemos hecho, que dejamos a una víctima completamente sola, desamparada, para que luego en el baño del colegio, en el baño de la universidad, en la cocina de su casa, decida escribir un post en Twitter, Instagram o Facebook. Creo que esa es la pregunta que tenemos que hacerlo. Claramente, los procesos de FUNA, al momento de no ser una medida como legítima en un proceso de denuncia, por así decirlo, son procesos de revictimización. No solo para el victimario, en este caso, sino que sobre todo para la víctima. Muchas veces también hay un escrutinio público importante ahí, entonces es importante que podamos entregar las herramientas para que esta vía de escape no sea legítima. Hoy día es legítima, en tanto no hay espacios para realmente hablar estas cosas. O sea, no olvidemos que, por ejemplo, la institución de carabineros muchas veces se va a imponer una denuncia y carabineros le dice a la víctima, bueno, es que para qué vaya a denunciar, por qué no lo perdonas. Hay hasta un video, creo que es este año, un carabinero diciendo lo mismo. Lo mismo en violencias sexuales, donde carabineros te dicen, oye, pero es que esto no es delito. Cuando, primero, no es obligación ni la facultad de carabineros decir si algo es delito o no, no es cierto, sino que el proceso de investigación que eso toman después y es su obligación tomar la denuncia independiente que sea o no delito, porque hay códigos para eso. Entonces, ante ese contexto tenemos un grave problema, ¿no? Ante que las violencias intrafamiliares tienen ciertas definiciones, la violación tiene cierta definición, hay prácticas de violencia sexual que podemos considerar socialmente como violación que la legislación no lo contempla, las universidades o los centros educativos prácticamente tienen recomendaciones del Ministerio de Educación ante temas y no mandatos. Entonces, tenemos este vacío gigante donde hay una población que ha problematizado mucho las violencias sexuales, la violencia física, la violencia intrafamiliar, y nos está dando cuenta. ¿Qué es lo que podemos hacer? Primero, hablar de que esto no es algo personal, no son herramientas personales que tenemos que tener para saber enfrentar esto, ¿no? Hay muchas personas que es como casi un coaching positivo y esto es cultural, esto es un contexto social. Por lo tanto, el llamado siempre es a hacer comunidad, no solamente preguntarnos dónde puedo denunciar si a mí me pasa, sino que qué puedo hacer yo por mi vecina, por mi compañera, por mi familiar que está en esta situación, cómo yo también puedo ser una herramienta para su propia denuncia. Si yo estoy ahí constantemente, si yo no me doy por vencida tampoco en esos contextos, creo que es una herramienta súper revolucionaria que es necesario que mantengamos en la mira, que no podemos hablar solamente en términos de violencia de género entre víctima, victimario, sino que también entre testigos y contextos. ¿Qué hacemos en ese caso? Cuando hablamos, por ejemplo, en términos de delitos de robo, no podemos solamente hablar de la víctima y el victimario, así como usted no se deje robar y usted no robe, sino que también qué pasa con la gente que está caminando alrededor, ¿cómo nos hacemos parte de esto para poder sancionar también las prácticas? Sí, te encuentro bastante razón. En realidad, el fortalecimiento del entramado social es fundamental a la hora de abordar los temas de violencia de género. Es la sociedad en su conjunto la que se tiene que hacer cargo, pero estos son procesos que recién se están iniciando y siempre la sociedad chilena ha primado el secretismo, ¿verdad? El mejor no lo contemos porque puede ser una vergüenza para la familia. De alguna manera, una imagen muy terenovenezca, muy melodramática de este horror que ocurre y que debe ser tapado por todas... Y bueno, más de alguna melodrama debe haber inspirado. Sin embargo, te debo insistir con lo de la FUNA, porque mucha gente señala que se salta al debido proceso. Hay una columna entre Oscar Contardo y Ascanio Cavallo en donde Oscar Contardo pone en valor la FUNA, ¿verdad? Como elemento justamente de poner en evidencia al agresor. Y Oscar Contardo, perdón, y Ascanio Cavallo le contesta diciéndole que antiguamente la FUNA había empezado en la dictadura por grupos que efectivamente eran perseguidos por el Estado y ponían en evidencia a ese agresor que no se veía, ¿verdad? Y que tenía todas las armas, tenía el monopolio de la violencia. En este caso no es así, porque las personas que ponen en tela de juicio a ese perpetrador de violencia, que ya no es el Estado, ¿verdad? Sino que es una persona natural, pero no expone su propia identidad. Muchas veces estas FUNA adquieren una especie de camotera virtual en las cuales se persiguen a las personas. Desde tu punto de vista, ¿es válida esa crítica? O si bien es válida, bueno, debe ser, se le debe bajar el pelo porque es mucho más importante poner en evidencia, no importando que siga el debido proceso. Aquí hay dos cosas distintas. Los debidos procesos son en términos judiciales, no en términos sociales. Son dos elementos distintos. Por ejemplo, no nos vamos a quejar a través de la colusión de los pollos, a través de la colusión del confort, porque hay un debido proceso. Creo que son caminos completamente distintos, que es, ¿no es cierto?, el repudio social ante un hecho y, por otro lado, el que se conserven, ¿no es cierto?, los debidos procesos para el presunto victimario. Pero también me parece importante develar el tema del debido proceso también para la víctima. ¿Cuántos casos hemos visto donde incluso transmitidos, ¿no es cierto?, los juicios. Por ejemplo, hablemos del caso Pradena. Hablemos del abogado defensor de Pradena. ¿Cómo trató a las víctimas en su defensa, no es cierto?, cuando se estaban presentando los hechos. Entonces, aquí muchas veces nos ponemos en el ojo sobre el debido proceso en términos de violencias de género y violencias sexuales. Pero no hablamos del debido proceso en las denuncias respecto a otro tipo de delito. Entonces, me parece que todavía hay una discusión del debido proceso solo en base a violencias que todavía no están legitimadas socialmente por una gran parte de la población. Y creo que eso es importante mencionarlo. No estamos hablando de cualquier tipo de delito acá, sino que estamos hablando nuevamente de delitos de violencia sexual. Y, por otro lado, creo que la idea, para mí por lo menos, es que las funas dejen de, progresivamente, de existir. Además, que no van a dejar de existir por casualidad, ¿no?, o por mera intención propia e individual de la víctima. Sino que van a dejar de existir cuando deje de haber una condición de posibilidad que existan. Hoy día, si bien, entre comillas, tenemos la posibilidad de denunciar, no olvidemos que del 100% de las denuncias que se realizan, por ejemplo, de violencia sexual a niños, niñas y adolescentes, se estima que solamente se están denunciando un 30%. De ellas, más del 86% queda archivada. De eso estamos hablando. Ahí hay un debido proceso. Y después tenemos una niña, una mujer de 18, 20 años, que hace una funa, aún cuando ella tenía, no sé, 14, la abusaron, una de las víctimas, por ejemplo, de Pradenas, y a ella la estamos enjuiciando. ¿Qué debido proceso hubo ahí? ¿Cómo, como sociedad, como Estado, le faltamos para que esa persona, esa niña, por ejemplo, esa mujer hoy día, niña hace cinco años atrás, tenga que hacer ese tipo de acciones para conseguir un poco de reparación? Cuando hablamos de la funa, es importante ponerlo en contexto. No porque se haya constituido un delito en el Código Penal, significa que estamos ante la misma facultad y tenemos el mismo derecho para denunciar y llevar un proceso judicial. Porque hoy día la mayoría de los procesos judiciales, debiendo tener el enfoque que es mandatado y que falle con un enfoque de género, no lo hacen. No creen que es tan importante. Creen que efectivamente la víctima debió haberse defendido de la forma correcta. ¿Cuál es la forma correcta de defenderse? Como si una víctima no puede quedar en estado de shock. Como si les digamos a las personas que le robaron sobre la calle es que usted debió haberse defendido, usted debió haber corrido atrás del agresor, usted debió haber gritado, si podía gritar. Sin comprender cuáles son esas expresiones. Entonces, creo que la discusión acá, del debido proceso, por ejemplo, para el presunto victimario, hablemos del debido proceso entonces para las víctimas. Hablemos del debido proceso en cómo los abogados defensores de los presuntos victimarios hablan de desacreditando a las víctimas según su vida sexual, según cómo se vestían, según cuánto tomaban. Y no están hablando de cómo el presunto agresor también estaba tomado y estaba en algún otro contexto, porque no es lo relevante. Sin duda hay categorías dentro del marco legal que, como tú dices, cuando se ocupan como argumento elementos de la vestimenta o cierto accionar de las mujeres que fueron víctimas, hay una violencia de género implícita. Eso está dentro de la institucionalidad. Entonces, ¿cómo lo sacamos de ahí? Y por otro lado, lo que tú dices, efectivamente, es lo legal y lo legítimo. Muchas veces corren por lugares diferentes y se ven enfrentados. Bajo ese punto de vista, en este proceso que hemos iniciado como país de la nueva constitución, se han guardado escaños especialmente para mujeres en un alto porcentaje. ¿Qué rol debería jugar la nueva constitución en el tema de la defensa de los derechos de la mujer? Pero no solo de la mujer, sino que en realidad de todas las identidades de género. Y también te hago una segunda pregunta ahí, porque han surgido voces críticas respecto de que, si bien hay escaños para las mujeres, se vuelve a caer en una especie de binarismo, ¿no? Porque solamente la mujer y los hombres. ¿Por qué no los homosexuales? ¿Por qué no los transgéneros? Y surgen disidencias desde los movimientos de identidad de género. ¿Qué te parece a ti? ¿Eso es un avance? ¿Te parece que aún queda al debe? ¿Cómo lo ves? Primero, creo que la constitución debe jugar en todo, en términos de la defensa de los derechos de niños, mujeres, personal de diversidad y ciencias de género, en general, en términos de violencia de género. No puede ser solamente un apartado, sino que debe estar escrito en cada uno de los artículos y debe discutirse en cada una de las comisiones que se formulen para construir, ¿no es cierto?, colaborativamente la nueva constitución desde un enfoque de género. Esto no es solamente poner la palabra mujer o mujeres, no es solamente poner la palabra todas, todos y todes, sino que pensar desde un enfoque donde las violencias están atravesadas por un sistema estructural de discriminación. Eso por una parte. Y sobre lo otro, efectivamente, como quedó el proyecto, fue a través de la paridad. Pero no olvidar también que nosotras pedíamos la representación de escaños particulares para pueblos originarios, para personas de la diversidad de ciencias sexuales y de género, que esa fue una discusión incluso para pueblos originarios que todavía se está teniendo en el Congreso. Entonces, efectivamente, es importante diversificarlo, pero no puede ser que sean solamente como escaños reservados del 50% de estas, ¿no es cierto?, mujeres que además tengan que ser personas de la diversidad de ciencias sexuales y de género, sino que tiene que ser diversa este proceso constituyente. Pero esa es una discusión que lamentablemente se está teniendo en el Congreso y no en el proceso constituyente, que era la idea, ¿no?, que el mismo proceso constituyente pudiera generar sus propias reglas. Esto lamentablemente está siendo discutido por los mismos de siempre, a través de una constitución de dictadura, a través, ¿no es cierto?, de quórums establecidos en dictadura. Entonces, si estamos preguntándonos esto, aquí hay que lanzarle esto, ¿no es cierto?, al Congreso, y no a todo el Congreso, sino que a quienes siguen insistiendo en que no se requieren escaños reservados, en que no se requieren cuotas, en que no se requieren paridad, por ejemplo, que sabemos también todas y todos quienes son esas personas. Sin duda, bueno, esto es un proceso abierto que recién está comenzando. Esperemos que todos esos defectos se puedan ir corrigiendo y que esa asamblea sea lo más diversa posible y que represente todos los intereses de las diversas identidades de género, ¿verdad? Existe desde la misma teoría del género lo que se llama la interseccionalidad y por lo tanto, ojalá hayan mujeres indígenas, mujeres transgénero, que puedan hacer, claro, valer las carencias y las necesidades que tienen los diferentes grupos de alguna sociedad diversa como la chilena. Te agradecemos, María José, por esta conversación. Hacemos un llamado a todos los que participan en este curso, que puedan acceder a las diferentes instancias, los procesos de retroalimentación, los procesos de las diferentes plataformas que tenemos disponibles para ustedes, nuestros materiales escritos, que hagan las preguntas correspondientes a los profesores y que se metan mucho en este tema que efectivamente está lejos de estar acabado porque siempre queda alguna arista por la cual tomarse y así poder ir construyendo una sociedad más justa, más igualitaria, con vistas a este nuevo proceso constituyente. Muchas gracias, María José, al nombre de la Universidad Abierta de Recoleta y ojalá nos estaremos viendo en otra oportunidad para seguir hablando de estos temas. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!